Faltando pocos días para Navidad, podemos ver mucha gente haciendo sus compras en el comercio local. En las diferentes tiendas trabajan incluso con personal de apoyo debido al aumento de público durante estas fechas. Pero a pesar de esto, los empleadores deben respetar los horarios y tiempos de descanso de sus empleados. La Dirección del Trabajo, en conjunto con la Ceremi del Ramo, realizaron en terreno la entrega de información de los deberes y derechos de quienes atienden al público que llega para hacer sus compras navideñas. Nosotros vamos a estar todos estos días efectuando educación en cuanto a los derechos laborales en virtud de los feriados a fin de año. Se hace a más de 431 empresas, se envía la información o las visitamos con algunos funcionarios de la Inspección del Trabajo. Pero la idea es difundir estas materias que son de mucha importancia, por lo tanto son los trabajadores quienes deben exigir sus derechos. Cabe señalar que los empleadores pueden extender en dos horas diarias el horario de trabajo, solo durante nueve días distribuidos en los 15 días previos al 25 de diciembre, con la obligación de pagar estas horas como extraordinarias, entendiendo que este horario no sobrepase las 23 horas. Para quienes no cumplan con las normas establecidas, se cursarán importantes multas. Dependiendo del tamaño de la empresa en cuanto a cantidad de trabajadores. La ley no es cierto diferencia de las empresas que tienen hasta 10 trabajadores, a las que tienen hasta 50 y después de ahí hacia arriba. Y van de 10, 20 hasta 40 UTM. Pero queremos en algo muy especial en esta ocasión, en que se va a ser muy estricto en la aplicación de sanciones, en el sentido que ya es segunda oportunidad que se está haciendo este recorrido en fecha de Navidad, lo hicimos el año pasado, perdón, y el año 2010 también, y por lo tanto creemos que en la región las empresas han entendido. Los días 25 de diciembre y 1 de enero son considerados feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio, eso sí, con algunas excepciones. Solamente aquellos que son atendidos por sus propios dueños, ellos son sus empresarios, son propios empleadores y por lo tanto no tienen trabajadores y ellos podrían funcionar. Ahora, la otra excepción existe en términos generales, existe para aquellas empresas que desarrollen actividades como Servicentro, ¿no es cierto?, Espléndido de combustible, las farmacias, ¿no es cierto?, el sector de restaurantes, hoteles, en general los servicios que entregan esta atención como espectáculos y ese tipo de cosas. En el caso de los supermercados, estos dejarán de atender los días 24 y 31 de diciembre a las 20 horas.